Bueno, arranquemos. Lo que vamos a precisar son simplemente tomates, que en este caso están pelados. Sí, lo podés hacer sin pelar, pero para que no te quede el hoyejito dando vuelta, lo vas a pelar. Y vamos a precisar azúcar y unos, acá tengo, clavito dorado, ¿sí? Así que vamos a trabajar cortando estos tomatitos y a medida que los voy cortando, los voy a ir tirando ahí adentro, ¿ok? Mirá, fíjate. Vamos entonces, ¿ves? Ahí ya tengo los tomatitos cortaditos. Este sería ya el último. No hay nada más fácil que hacer dulce casero, ¿ok? De lo que vos quieras, de la fruta de estación, ¿sí? Cortamos en cuadraditos. ¿Está? Mirá. Bueno, listo. Entonces, ahora, es tan sencillo como esto. Me voy un ratito acá, me traigo esta, nuestra vieja olla. ¿ mixing? ¿IAZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZB械ZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZBZS ZBBZBZBZBZBZBZ Alien. Bueno, ponemos todo acá. Te lo voy a poner acá para que lo veas. Tomate, ¿sí? Azúcar. Las cantidades siempre, acordate que van al final. Y te lo que sí te voy a decir ahora. Es esto. El azúcar que yo le estoy poniendo ahora es, le puse en este caso 600 gramos por kilo de tomate y puede variar entre 600 gramos y 750, depende de que tan dulce te guste el dulce y depende de si los tomates están bien maduros, si están bien maduros le puedes poner menos cantidad de azúcar, vamos a elegir mira 4 clavitos de olor es suficiente y lo único que vamos a hacer ahora es esto mira, no mezclas y el azúcar va a ayudar a que la fruta que estés haciendo largue todos sus jugos, listo, acá la vamos a dejar reposar cuánto, ponele media hora, que se yo, vas a ver cuando volvamos como está, si, ahí, listo, vamos a prender aquí y lo vamos a poner a fuego medio, tranquilo, ahí, fíjate como tiene mucho líquido ves, que lo fue alargando en esta media hora, ahora, solito, lo vamos a dejar ahí, hasta que esto se reduzca no te puedo decir cuánto tiempo, porque en realidad es bastante dulce, así que cuando sí esté hecho, ahí te voy a decir cuánto estuvo todo esto ok, dale, nos vemos en un buen rato ves, para que lo dejo quieto, ves que ahí está el mínimo, el fuego, ves las burbujitas, pero esto vos lo ves así, parece líquido o decís, uy, lo tengo que cocinar, por si no se me desparrama todo, no, porque cuando se enfríe se va a endurecer la prueba de esto es poner, esto lo puse recién acá, no está frío, pero si vos le haces así, ves que queda separado entonces significa que ya está, porque cuando esto se enfríe, va a tomar cuerpo entonces, lo que vamos a hacer ahora es dejarlo que baje un poquito la temperatura, para que no reviente los frascos y guardarlos en un frasco, los frascos los podés esterilizar hirviéndolos adentro de agua, nada más separas las tapas y los frascos y los hervís durante 15 minutos y después lo dejas secar y le pasas alcohol adentro, o si no, el frasco lo lavas bien y después le pasas alcohol en la parte de adentro y si querés cerrarlos al vacío, una vez que está cerrado el frasquito lo que tenés que hacer es sumergirlos en agua en una olla y hervirlos durante 40 minutos y dejarlos que se enfríen en ese mismo agua, cuando está bien fría, ya está ok, nos vemos después cuando esto ya esté enfrascado adiós, entonces esta cantidad es lo que nos quedó de los dos kilos, de esos dos kilos de tomate acá yo lo que hice fue un poquito ponerlo en la heladera, mira como cambia la textura apenas, ni siquiera llegó a estar frío todavía y acá tengo un poquito de queso blanco y un par de tostadas de pan de semilla entonces vamos a ponerlo, mira así, un poquito de queso blanco, por ejemplo, si te gusta y un poquito de dulce de tomato y una, ahí está me encanta el dulce de tomate a vos negra, ¿te gusta? no, ¿te gusta? por eso vale que hacerle dulce de ciruelas ok, this is tostada con dulce de tomate entonces esto es lo que salió, ahora se va a la heladera vamos, acordate de suscribir al canal darle un like compartirlo, ¿sí? lo mismo de siempre vamos a probar vamos a probar esta que tiene quesito, ¿ok? salute amigos a mí me gustó, me está gustando genial, nos vemos ¿sí? lo mismo de siempre la entonces no 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 Gracias por ver el video.